muy buenos días a todos bienvenidos a una nueva sesión de café con hielo hoy comenzamos el 2022 enero con pablo sur ya business development manager en itv ice makers buenos días pablo qué tal buenos días maría muy bien bueno pablo estudió el grado de ingeniería y gestión de ingeniería y gestión empresarial en edem y realizó sus prácticas en itv las primeras prácticas las realizó hace tres años en el departamento de ingeniería y bueno luego las segundas prácticas volvió a elegir itv para realizarlas esta vez dentro del departamento comercial y bueno desde el pasado mes de octubre ya se incorpora a nuestro equipo como business development manager y nos va a contar cuál ha sido su experiencia durante todo este proceso pero ya para empezar pablo cuéntanos por qué decidiste hacer esta doble orientación del grado de de ige pues no fue algo que decidí yo o sea yo quería estudiar informática masade pero bueno no era muy buen estudiante y la nota no me llegó entonces me puse a buscar alternativas y yo tenía claro que a mí en ingeniería así que desde muy pequeñito quería estudiar eso pero la empresa también me ha encantado siempre los negocios y todo entonces cuando no entré me puse a buscar alternativas y conocí edem y bueno viendo que juntaba una parte de ingeniería porque la industrial también me gustaba mucho y era bastante parecido con el mundo de la empresa pues fue lo que me llevó a entrar en él muy bien y conocías antes y tv o cuál fue el motivo que te llevó a escoger tv para realizar tus prácticas pues yo lo conocí el verano que me puse a buscar prácticas y lo conocí por parte de un conocido mío que también está un familiar que está en el mundo de la fabricación de maquinaria para la hostelería y bueno me la recomiendo porque me dijo que era una impresión que seguro que aprendía muchísimo y entonces contacté pues con vosotros para para entrar a hacer prácticas y muy bien el primer año lo realizaste dentro del departamento de ingeniería qué tal fue esa primera experiencia pues muy buena la verdad el equipo era era fantástico me ayudaban muchísimo y la experiencia que me dio fue muy positiva por eso al tiempo he querido volver y muy agradecido a todos la verdad luego decidiste volver pero lo hiciste ya el departamento comercial porque decidiste hacer ese cambio y que crees también que te aporta esa doble visión que te ha aportado tanto el grado de eje como ahora tu experiencia laboral en yo siempre había creído que quería ser ingeniero de profesión en futuro y todo y estudiando la carrera me daba cuenta de algo que no me esperaba y es que la parte de empresa me gustaba más que la parte de ingeniería o que por lo menos no empezaba a llamar mucho la atención y las prácticas que había hecho en en empresas habían sido siempre en departamento de ingeniería primero aquí luego en bueno en otra empresa pero también en departamento de ingeniería y ya me apetecía preparar otra cosa distinta así que cuando me puse a buscar pues opciones de trabajo ya estaba más enfocada hacia la parte comercial y de negocio y lo que creo que me aporta pues yo creo que muchísimo sinceramente porque al final en la empresa una cosa no vive sin la otra o sea la parte y sobre todo en las fábricas la parte comercial no vive sin ingeniería y la ingeniería no vive sin la comercial entonces tener ese punto de vista que uno a los dos y que en ciertas situaciones pues sepas ver los puntos que defienden unos y los que defienden otros vamos a mí es algo que me ha encantado haber podido estudiar y que ahora me gusta mucho estar estar desarrollando y bueno y precisamente eso consideras que ni te estás pudiendo desarrollarte profesionalmente todo lo que te gustaría muchísimo la verdad es que bueno todo está bien ahora en el departamento comercial y en el de ingeniería también porque como si en contacto con ellos todos me ayudan muchísimo me forman en el día a día y también y te apuesta mucho por por formar a los a sus empleados y les anima mucho a hacer cursos y informaciones y todo entonces aparte de todo lo mucho que estoy aprendiendo en el propio trabajo fuera también te animan mucho a desarrollarte porque actualmente cuál es tu labor en itv como business development manager que realizas en tv en estos momentos y que crees que aporta también este nuevo puesto de trabajo pues ahora estoy bueno de producto manager por un lado llevando un poco también la parte de producto y unir la visión comercial y la parte de ingeniería y por otro pues con desarrollo de algunas grandes cuentas del sector y crees que hacía falta este este puesto quiero decir sobre todo la parte de producto manager que tienes la visión tanto de ingeniería como de comercial qué es lo que crees que aportas tú a ese puesto yo creo que lo que aporto y lo que lo que espero también aportar en un futuro es unir mucho esa visión de a la hora de desarrollar producto y tomar las decisiones pues que se tengan en cuenta tanto los puntos de la parte de ingeniería de la oficina técnica y y la parte comercial o sea que unos no no tomen decisiones sin el otro y que la parte comercial también entiendan mucho que pues porque se hacen algunas cosas que es posible hacer y que no y eso encaminar un poco todo muy bien y bueno ahora que ya llevas unos meses con nosotros desde octubre cuéntanos qué es lo que más te gusta de la vida en itv pues de momento yo diría que el estar aprendiendo siempre cosas porque soy soy nuevo pero vamos cada día aprendo muchísimas cosas bien sea de la parte de ingeniería o tratando con clientes que es lo que yo nunca había nunca había visto y como encima y que web pues exporta muchísimo y tiene muchos clientes a nivel internacional eso tampoco yo tenía ni idea y estoy aprendiendo muchísimo y es lo que más me está gustando o sea todo lo que me estoy desarrollando que yo noto que pues que me voy espabilando y es una visión que me da y recomendarías tu experiencia a otros estudiantes ahora que tú ya has vivido bueno has vivido dobles prácticas y ahora ya que te has incorporado al equipo recomendarías todo este proceso por el que tú has pasado a otros estudiantes del EBM o de otras carreras sí sí totalmente obviamente no no todo el mundo va a tener la suerte de encontrar o sea de hacer prácticas en una empresa que te guste que estés a gusto y tiene un futuro pues encima te contraten ahí pero empezar a hacer prácticas en la universidad vamos yo es algo que creo que todo el mundo tendría que hacer desde primero y y sí ir viendo lo que les gusta lo que no en las empresas porque yo por ejemplo en las anteriores que hice en el departamento de ingeniería era relacionado con el sector de la de las renovables que me encanta es un sector que me gusta mucho pero cuando entras a trabajar ahí pues yo me di cuenta que no era para mí o sea hay gente que sabe muchísimo más que yo en esos aspectos y y bueno son cosas que te vas dando cuenta cuando de verdad te metes en el día a día y si lo recomiendo al cien por cien perfecto pues bueno ya para terminar la última pregunta cómo te gusta el café pablo cómo te lo tomarías solo con hielo y largo con qué tipo de hielo con el de por supuesto muy bien pues muchísimas gracias pablo por contarnos tu experiencia y bueno esperamos que estés en nuestro equipo por muchísimo tiempo y que y que estés a gusto gracias hasta luego gracias